Empecé a tratar a mi mejor amiga como si estaba enamorada de ella para ver su reacción y ver hasta dónde ella podía llegar. Yo también te quiero mucho. ¿En serio? Sí. Tú sabes que tú y yo no tenemos mucha confianza y tú eres una amiga muy, pero muy especial. Sí, yo sé y tú... Tú también eres muy especial para mí. ¿En serio? ¿En serio? Me está llamando a mi hijo. Sí, dame un minuto. Nos vemos. Está bien. En verdad no me pude percatar de nada. Yo lo puse en práctica y todo. Y ella se... Lo que lo noté fue un poco nerviosa. Pero de ahí, de que revelando nada, no. ¿No te di cuenta de nada? No. ¿O comportamiento raro ni nada? No, la llamaron de alguna vez y ella se fue corriendo. En verdad yo quiero saber. Yo quiero conocerla un poco más. Hasta yo quiero saber. Porque tú sabes que ella es muy reservada con sus cosas personales. Ella no le dice prácticamente nada a uno. Y esta vez sí lo vamos a descubrir. Sí, nunca se la conoce un novio ni nada. Ni un... Ni que le guste a alguien. Y eso está raro. No, y es tan tarde que yo le pregunto a su mamá y a sus hermanos y a sus primas y nadie sabe nada. De hecho, prácticamente ella nunca ha tenido un novio. Y si lo ha tenido, nadie sabe. Eso está raro, Romeri. Nosotros que somos nosotras, tenemos 18 y ya hemos tenido como 5. Sí, entonces lo extraño es que uno le pregunta y ella evade el tema. Ella evade esos temas. Entonces yo no entiendo qué es lo que ella oculta. Y si es eso, yo quiero saber y quiero conocer a mi amiga. Hasta yo la quiero conocer porque en verdad yo no sé por qué. Si hace eso, no sé por qué no nos tiene confianza y no lo dice. Bueno, tal vez cada quien quiere mantener en secreto sus cosas personales. Pero con nosotras no puede haber secretos. Tú sabes muy bien. No, no. Por eso yo voy a continuar insistiendo porque ella tiene que revelarme a mí. Si es que ella tiene esos gustos o es que simplemente ella es reservada y no le gusta compartir su información. ¿Cualquier cosa tú me tienes que decir, Romeri? Claro. Obviamente yo te voy a mantener informada de todo. Eso lo hemos planeado juntas. Claro. ¿Y cuándo tú vas a hacer la otra avería? No, yo voy a continuar haciéndolo. Desde que ella me conteste, tú sabes, no he hablado con ella después de que se fue de mi casa. Le voy a escribir a hoy. ¿Pero tú no me dices qué fue hoy? Sí. Por eso mismo, que ella y yo siempre hablábamos. Y hoy, después que ella se fue, no me he escrito. Ah, ok. Eso está como medio raro. Sí, está raro. Voy a tomarlo en cuenta y la voy a llamar ahora a ver. Está bien, está bien. Dale, yo voy a llegar a la casa. Sí, mi amor. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, yo no sabía que ella... Realmente, dime qué fue que pasó. Dime, yo te voy a decir, dime a ver. Yo te lo he explicado otra vez. Yo llegué y estaba hablando con ella. Y de repente, ella comienza como a manosearme y me da un beso en la boca. O sea, pero ella lo hizo, según ella, inocentemente. Pero que eso es raro porque Romerí no es así. Entonces, o sea, pero es que yo y mi madre, yo no lo quiero ni tan siquiera malinterpretar. Yo no quiero pensar que es por otra cosa. Escúchame bien, Laura. Tú eres mi amiga, ¿verdad? ¿Qué tú quieres que te hable? ¿La verdad o la mentira? La verdad. Siempre la verdad. Siempre la verdad porque yo no puedo hablar mentira. Mi niña, mira. Ahí está pasando lo siguiente. Esa muchacha hay que observarla. Y no le permite esa confianza porque está enamorada de ti. ¿Qué? ¿Sí? No. No me diga que quiere ser zafo de que un beso en la boca. Pero ven acá. No, Romerí no es así, no. Ah, no es así. No, y además somos amigas hace mucho tiempo. No, eso hay, no. Yo creo que tú me digas la verdad. ¿Tú eres de ahí también? No. Porque tú la estás defendiendo como que... No, porque, o sea, no esté defendiéndole, simplemente que yo... Mira, a mí que no, 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 no. Yo no cojo esos cuentos, yo no cojo esa historia. Si eso pasó, es porque a usted le interesa a esa muchacha. Yo la verdad... Te lo digo más claro. Está enamorada de ti. No, no. Tú le gustas. Oye. Es que, espérate, tú le agrada. Tú le encantas. Te quiere como su favorita. ¿A que te escribe mucho por WhatsApp? Dime si o no. Pero, ¿qué? Déjame decir. Sí, pero eso no es mal entre las amigas. Oye, ¿qué es lo que yo quiero que tú entiendas? El problema es que yo conozco a Romero desde hace mucho y yo nunca hubiese conocido esa parte a ella en caso de que así sea. Mira, mi niña, mira, mi niña. Tú sabes que a veces en el barrio siempre pasan cosas que el muchacho está enamorado de la muchacha porque la quería como una amiga. Se creó una confianza que al fin el muchacho nunca le dijo nada y al final nunca la tuvo por no decirle nada. Eso pasa con ella. Ella te tenía un poco de vergüenza, de expresarte. Pero no quiero que te diga la verdad. No, mejor ya no me hable de eso. Ay, no, 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 no. Es que no me puedo ponerme a pese en eso. Ah, está bien. Un ejemplo. Si ella te enamora de ti, ¿qué tú vas a hacer? No, que no, que yo no me voy a poner a pese en eso. No, no. Ay, no. Cambiemos de tema. Mira, a mí no me vuelvas a hacer tus comentarios porque yo te estoy aconsejando. Cambiemos de tema. Vamos para allí. Mejor. ¿Tenés un cafetón en tu casa? Sí. Mira, la verdad es que yo te estaba poniendo a prueba. ¿Cómo, sí? Sí. Yo te hice lo que te hice en el mueble. Fue porque quería ver tu reacción y hasta donde tú llegabas. Ay, Dios. Ay, Dios mío. ¿Qué fue? No, mira, de verdad, yo te juro que yo estaba pensando en otras cosas. O sea, yo estaba pensando que ella y yo ni te conocían. No, no, no. No, mija, no. Yo no soy así. Además, en caso de ellos, voy mejor directo y te digo las cosas como son. Y además, otra cosa, yo te quiero muchísimo, pero como mi hermana, yo te quiero mucho como mi hermana. No, yo también, Romy. Pero mira, gracias por aclarar eso porque yo me estaba volviendo loca. Yo hablé con un gringo y le dije que me dio un consejo. Lo que realmente pasaba es que yo, tú no me dices nada con relación a esas cosas. Entonces yo, para mí, yo pensaba que tú eras de ahí. No, yo no soy de ahí. Como no te he conocido ningún novio ni nada y tú no me dices nada. Soy muy selectiva, en verdad. No estoy con cualquiera. Eso es, que eres reservada. Y cuando estoy, no es por decir que pase, o decir que para que todo el mundo lo sepa. Ok. Bueno, entonces, todo claro. Eres muy reservada con eso. Sí, está todo claro. Gracias a Dios. Todo claro, mi estado es larga. Porque eso sí, yo no. Bueno, está bien.